La entrega de 10 quintales de frijoles y 12 de yuca para el consumo de las instituciones de salud en Cumanayagua fue realizada por José Miguel Cruz Díaz, asociado a la CCS Aracelio Rodríguez. Tras un llamado a los campesinos de la zona de intensificar la producción de alimentos en tiempos de contingencia epidemiológica, la acción es la primera de su tipo que realizan en Cienfuegos. Si otros países hacen donaciones, nosotros podemos compartir también lo que tenemos. En este caso comparto lo que yo tengo. El frijol, no siembro en grandes cantidades, pero bueno, siembro para el consumo familiar y el excedente siempre se lo vendo a copio. La yuca casi siempre es para el consumo animal. La ANA se ha propuesto una estrategia de trabajo en la cual estamos inmenso todos. Empezamos que tenemos 55 grupos de trabajo, los cuales tienen como objetivo apoyar este llamado que hace la revolución en estos momentos tan importantes que está viviendo el país. Con el compromiso de entregar carne para la industria, este hombre incursiona además en la siembra de cultivos varios para el consumo animal y el autoabastecimiento familiar. Tengo 20 reproductoras, le vendo 2 toneladas, 2.5 todos los meses a la porcina. A decir de él, tiene el relevo garantizado. Cuando va a inyectar los puercos, le ayudo a marcarlo. Y bueno, también me gusta ir a trabajar con él en el campo. Yo vivo aquí en el campo y que mi papá es campesino y me gusta la carrera de agronomía. Iniciativas como esta se organizan desde la dirección de la ANA en Cumanayagua, con el objetivo de abastecer a los centros de salud donde velan por las vidas de quienes se contagian con el nuevo coronavirus. Guillermo Martínez López, Notisur.